Hola, estamos con un nuevo video, tenemos a Nancy, ahí miren por si no la conocían, anda bien guapa la mujer Tenemos a Yacy que me está acompañando acá en este video que estamos grabando aquí donde Don Chico y sus hijas y la señora Bueno, entonces ese es un pequeño video nada más así que estamos hablando delante de cámaras Porque ahorita yo las voy a grabar a las patojas, venimos a dejarles un regalo a ellas, pues verán más adelante Yo voy a ir narrando, lo va a entregar Yacy y Nancy, me quise comprarles un regalo a ellas, espero que les vaya a gustar Y que todavía no se miran, ahí ven, no se miran tanto, va, Nancy tiene algo y le ha hecho otra cosa Entonces vamos a caminar porque ya estamos aquí en la casa, nos venimos en esta moto que prestamos ahí con Nancy Bueno, entonces vamos a seguir Bueno, entonces ya estamos aquí con Yacy y Nancy, ahora sí están delante de cámaras Y acá tenemos a las, a la familia, a las muchachas Este, bueno, estamos aquí porque, bueno, aunque ya pasó la fecha del día de, ¿cómo se llama eso? Cariño San Valentín San Valentín va, pero es del amor y la amistad y todo así, ¿verdad? Bueno, a mí hasta ya se me estaba olvidando Pero no me olvidé de ellas y de la familia va Yo les traje un detalle a ustedes Es un detalle muy pequeño, pero espero que les vaya a gustar Cada detalle trae unas palabras Ahí que, bueno, ya vienen escritos de una vez Bueno, Yacy le va a entregar ahí a uno por uno Nancy también le va a ayudar ahí a la Yacy a entregar Primero para una Gracias 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 Vean, cada, cada una, cada una va a leer lo que dice ¿Y no pueden leer? No pueden leer No En serio Marta, Marta sí, sí sabe leer Marta sí, sí sabe leer Bueno, entonces pasa aquí al frente y vas a O sea, vas a decir qué es lo que dice los No, no, no tengas pena Te vamos a enseñar a leer, también sería bonito Porque así, a bueno, a las cuatro Porque como no saben leer, sería bueno, o sea Enseñarles, bueno, a mí me gustaría enseñarles Dedicar un poco mi tiempo cuando no, o sea, cuando esté mi tiempo de descanso No ande grabando Pudiera venir con ellas a enseñarles a, a leer Porque es importante, leer es importante Bueno, entonces vamos a escuchar a ella ahí Que, o sea, que dice, ahí tienes las letras Ajá Que bien se, si, ente, se tu amiga, ah Ah, sí, bueno, ahí, este, este, ahí Feliz día del cariño Para ti Y bueno, no te puedo dar un abrazo Porque como estoy aquí deteniendo Entonces, este Y a ver ¿Quién sería la otra? Dice Entonces que Ya sí leérselo Por No, no, no pueden leer No Oh, que Yo pensé que Este, yo pensé que El mejor detalle es tu amistad Ese, ese Así, así dice, o sea, su regalito de ella Así dice Gracias Feliz día del cariño Tu amistad es una bendición Gracias Gracias Bueno, de nada Ah, falta el de ella, el de la última Ah, el de ella Anduvimos buscando de diferentes colores Como Nos tomamos el tiempo de ir a comprarle estos detalles A ellas Ya que un detalle Recibir los detalles Así es muy bonito No, se siente bien Nancy, ¿qué recibe usted? A mí me regalaron Emois Ah, ah Me regalaron un grande ¿Ah, sí? Sí ¿Verdad que es sin calidad que le regalen algo? Y mi hija me regaló una cajita de chocolate Ay, qué linda Ese fue el primero que recibí El 13 No lo recibí el 14 Un día antes Y ellas lo recibieron el día Al siguiente día Sí Ya sí A mí Ajá Yo creo que fue la única persona que me regaló un detalle Maradona No Heidi ¿Quién era Heidi? Ah, ella nos regaló también un dulce Y ahí, absolutamente nadie Bueno, este, también, este A ella también le trajimos un detalle Pero eso se come Eso se come, le digo yo Sí Bueno Sí Nancy ¿Lo sacó de la bolsa? Sí Sí Ahí entré de los dos a ellas Son unos pastelitos Ahí están Son unos pastelitos para ustedes Para que se lo coman así en familia Gracias Aquí está la bolsa Nada Gracias Yo estoy agradecido por este pastelito que me está ahí regalando No sé que ustedes van A ustedes les ha costado de estar envueltos por uno Yo estoy agradecido con ustedes Un besito lindo Que les protejo Y eso Cuida Donde van Gracias Y Cada uno de ustedes Sus hermanos Cosito lindo que les protege Donde caminan Y van Y Espero A su gran bendición De ustedes Gracias Bueno 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 Allá le trajimos pastelitos Oh, sí Allá le trajimos unos pastelitos Ahí están Yo quería traer una Pero no podíamos Porque fuimos en moto con la Nancy Con ella Ella me llevó Yo le dije Llévame Y le empecé a explicar Que le quería comprar unos detalles A ella Bueno Por ser el día del cariño Y para que lo tengan ahí Y para que lo tengan ahí de recuerdo Que una amistad es muy bonita Sí Me agradezco también Por ese regalo Que les regalaron Sí Sí, gracias Me he agradecido Por el esfuerzo que han hecho Va Así es Que vinieron a trabajar Y yo Y yo Y yo Sí Sí Entonces Les agradezco bastante Muchachos Les agradezco bastante Oh Vamos a ver ahí con ellas Vean su detalle De ella Como es Vean Dicen El mejor detalle Es tu amistad Dice Bueno Eso es dedicado para ella Vamos a ver el otro Dice Tu amistad es una bendición Ese es el de ella El de Ay Es que se me olvidan Su nombre de ella Vamos a ver El de ella Tu amistad es una bendición También dice O sea La amistad Sí es una bendición Para Para todos Va Y el de ella No No lo veo bien Que bien Sientes ser tu amiga O sea Se le puede regalar A un amigo Y a una amiga Por eso Lleva a robar Por eso Ah Ese está bonito Dije yo A ver a quien le va a tocar Dije entonces Ahí las estuvimos eligiendo Con Nancy Y ya pues Ya si Estaba también Ahí en la nueva Nos las trajimos de una vez Andaba haciendo un mandado Y entonces Este Bueno Ese es un Un detalle De parte de De O sea Por ser el día Del cariño De la amistad Quería hacer otra cosa Pero como Ese día Estuve ocupada También Yo Anduve Como anduve Nos andamos grabando Entonces Uno se Hicimos ese día Hicimos ese día Chiquiando Ayer Ah Ah si No Como también anduvimos grabando Y todo Entonces no No pude Pero Tarde pero seguro Entonces ahí está Y espero que les haya gustado Patojas Que ya no se que decir Nancy Que puede decir Pues yo lo que les digo Es que lo cuiden Lo aprecien Esto se lo da Chiqui Yo no lo compre Ni ya Sino que fue De parte De Chiqui Va Como me dio La va bendiciendo A ella A ella Dona sus delusiones Y lo hace De todo corazón Y con mucho cariño Igual yo Mi tiempo Lo dedico Por ella Gracias Igual a una amiga Igual a Yassi Igual a sus papás Los conozco Porque ya no lo conocen De la niña Entonces Igual Tengo que compartir Con ella Y Todo lo hace Con cariño Y aprecio Y gracias Nancy También por llevarme Porque Porque como ya No fuimos tarde Y la camioneta Aquí no es tan fácil Como cuesta Y gracias Nancy También porque Ella me llevó Y entonces Pude ir a comprar Esto Porque si ya No me hubiera llevado Entonces yo no hubiera Podido ir Sí Muy tarde Sí Bueno entonces Patojas Yassi No vas a decir nada Bien Patojas Espero que les haya gustado Este detalle Que les enseñó La chiqui Bueno Ella lo hace Con mucho cariño Para ustedes Porque también Nos aprecia mucho Igual que Nos aprecia Nancy Muchas gracias Chiqui También por esos detalles Dices aquí A las hijas De Dona Marta Y también por los pastelitos Para Dona Marta Para ella Y para su familia Muchas gracias Bueno Para todos A nosotros Ya son como las seis ¿Verdad? Ya Yo voy a hablar Ah Vaya Es que se me nervió Un poco Ah Sí Por estos regalos Que usted me dio Y no me lo esperaba Este lo que me daba Sí Gracias a usted Y Dios Le va a bendecir Más Y Dios Que me proteja De donde usted Usted camina Y sus amigas Y su familia Gracias Muchas gracias Me ha dado Oh de nada Bueno Feliz día El cariño Para todos Feliz día Del amor Y la amistad Como dice Va Este Y también Para todas las personas Que van a ver el video Esperemos que se las hayan pasado bien Eh A las personas Que tienen novio A las que no Ah Porque Los que tienen novio Siempre les dan detalles ¿Verdad? Y los que no Pues se los van a ver Hasta cuando hayan Bueno Entonces Me los regalé Y me los regalé yo Ay no Yo también Ah Ella se compra el emoji Y ella se lo dice Ay no Sí Ella compra un emoji Pero Le dice el hombre Le dice el hombre Si me compra dos Le doy bolsas Si no No dice Ve que listo Sería más listo Que uno Bueno Entonces Nosotros nos vamos a ir Porque ya es tarde Ya son como las seis Entonces Nos vemos Adiós Que los disfruten ahí Nos vemos hasta la próxima Adiós